Y aquí andamos compadre, desde algún rincón del mundo La edición de Culiacán con mi compá, Junior Salazar Compadre, vamos a ver que trae el viejón Al lado para toda su gente compadre, con mucho respeto Algo que se llama Poray Poray andan diciendo con mi compá, Echale Arranfe Para los amigos que les gustan los corridones Y un besón es algo que tenemos por ahí en la lista Para todos los amigos que le han escuchado compadre Junior Salazar y la nueva escuela Para la gente de Tuis Culiacán Aquí andamos al tirón con ustedes, viejo dice Poray andan diciendo que yo soy un malhechor Que soy un terrorista, dicen que el gobernador Con la cortina estimo de un gobierno marguista Me han dado tanta fama como si fuera un artista En la radio o en la tele ya soy internacional Pero de lo que les cuente no les tiene la mitad Los que a mi mente no se saben como yo trabajo También he ayudado el pobre porque yo vengo de abajo La tierra de Michoacán fue la que me dio nacer Ahí fueron mis inicios donde el negocio al ente Siempre de por ser para tener el poder Ahora me dicen en el ABD Soy el mencho a la hora A servirle a usted ¡Échale, mijo! Se llama por allá, estoy diciendo para toda la gente Que anda por allá pendiente, viejo J.R. Salazar Y la nueva escuela, viejo También andan hablando de mi escuelta personal Que traigo a Talibana y mercenarios pueden hablar Los puros mexicanos y aunque levantan la ceja Prefieren morir peleando que caer tras de la reja Mi empeño va creciendo como la marea del mar A paso aquí cantado pues pude considerar Como uno de los grandes pues traigo la voz de mando Por ahí me bautizaron como el rey del contrabando ¡Uy, nomás! La tierra de Michoacán fue la que me dio nacer Ahí fueron mis inicios donde el negocio al ente Siempre de por ser para tener el poder Ahora me dicen en el ABD Soy el mencho a la hora Soy el mencho a la hora Pa' servirle a usted ¡Échale! ¡Dipi, no pa! Puede rezar a la sala de la nueva escuela Por allá noticiando La edición de Coyacán HLVCompas Corridor macizo que está por ahí